Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 10 de oro, si es que se encuentra en esta cabaña de aquí. Y avisaros de ya, estar atentos, porque se ve muy poco. Es que está aquí, o sea, está aquí. No se ve casi. Y de hecho, yo pensaba que no estaba. Pero está aquí. Dicho esto, lo de siempre. Comenta, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Y ya está. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y chao chao.